Y bien, en una noche colmada de discursos, de reivindicación social y presentaciones artísticas, el cuerpo diplomático conmemoró los 70 años de la independencia del Estado de Israel. Al acto asistieron autoridades civiles, eclesiásticas y militares con el fin de refrenar los lazos de fraternidad que ha caracterizado a ambas naciones. Luces y arte fueron el umbral en la conmemoración del 70º aniversario de la independencia del Estado de Israel. El cuerpo diplomático encabezado por Edwin Yabo y Johnny Sharninsky destacaron el tiempo y su lucha. Mucho tiempo, pero muy rápido pasó. Y de ser un país pequeño con solo 600.000 habitantes, que lo único que producíamos eran naranjas, ahora un país con 8 o casi 9 millones de habitantes que producimos alta tecnología, industria, etc. El acto se llevó a cabo en uno de los salones de una cadena hotelera de Guayaquil. Asistieron autoridades civiles, eclesiásticas, militares y policiales. Viviendo el pueblo de Israel es un sueño, entonces Dios, por favor, no nos despierdas. Y si somos testigos de un milagro del pueblo de Israel, gracias a Dios por este milagro. Allí se precisó además la necesidad de afianzar los lazos de amistad entre ambos países. Se fortalezcan aún más. Brindo por la amistad de los pueblos de Israel y de Ecuador. Lejaim, salud. Con ello la diáspora judía se encamina al centenario de su creación, ha dicho su embajador. A pesar de los conflictos armados, en la franja de Gaza, informó Jorge Escobar.